¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo amanecieron, chicos? Antes de decir, Alejandra, nos equivocamos de canal re... ¡Eso! Porque va a haber maquillada y en viernes... ¿Qué? Oigan, Mario. ¿Qué creen? Pues el día de hoy mi reina tiene su field trip y vamos a salir con ella. ¿Ahí anda, Mario? ¡Di buenos días! ¡Buenos días! Ahí anda mi viejo. Andamos arreglando todo para irnos. Son las... ¡Adiós, mi teléfono! No sé, papi. Van a ser las 8 de la mañana ahorita ya y tenemos que estar ahí a las 8.15. Pero ya nos estamos arreglando para irnos, para estar allá. No sé, papi. Y pues sí, es lo que vamos a hacer. Sandra me va a cubrir el día de hoy y estoy metiendo todo... ¡Ay, Dios mío, Mario! Está preguntando por su teléfono y lo trae en la bolsa. ¡Oh, Dios mío! Pero bueno, vamos a ir para allá. Sandra me va a cubrir. Pero ¿qué creen, chicas? A las 3 de la mañana, 3... 3 y media más o menos de la mañana, empecé con un vómito y vómito y vómito y vómito. Y luego diarrea. Dije, no puede ser en el mero field trip de mi hija, no, hombre. Me sentía tan mal anoche. Bueno, ahorita, en la mañana todavía. Pero mi amigucha Sandra, ustedes saben, Sandra. Dios santo. Me trajo medicina, me trajo medicina, me trajo hierbas y me trajo también vinagre. Que para que me sintiera... ¡Ajá! Era la que traía eso. Después la gorda se los pegó a ella y a su esposo. Entonces, ella me la pegaron a mí. Y me vino a traer todo eso, pero... ¡Ay, me pinche güera! La quiero mucho. Ahí nos vamos, chicos. Pero nada más quiero enseñarles rápido qué es lo que me puse. Miren, ando bien cómoda el día de hoy. Traigo este pantalón que es de la marca Bebé. Y esta blusa que es de la marca Victoria's Secret. Ustedes vieron cuando la compré esa. Miren, está súper grandota. Pero yo digo que es así, ¿verdad? Porque es extra molesta. Entonces, me gustó. Sí, está cómoda. Y traigo estos zapatos. Pero bueno, ya me voy. Seguimos platicando en el carro, ¿ok? Es lo que iba a agarrar ahorita. Se me olvidaron. ¡Híjole! Mira, tú sí traes... Él sí trae lentes y yo no traigo. ¡Oh, Dios! Chicos, ¿qué les estaba platicando? Ah, yo no les he enseñado mis lentes, chicos. Yo uso lentes... ¿De qué uso lentes, papi? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo, de sol? Sí. De avispa. Yo uso lentes de avispa. Uso lentes... ¿No encuentro mi... Mi reloj? ¿Te lo di ahorita? Aquí lo puse. Oh. Les digo que... Que... Yo uso los lentes de avispa. A mí me gustan los sunglasses así. Grandototes, ¿verdad que sí va? Mientras más grandes me gustan, mejor. No sé por qué siempre los lentes chiquitos así no me gustan para nada. Uso los lentes grandes. Y ahorita iba a agarrar... Son unos para ir... Porque miren el sol cómo está. Iba a agarrar unos... Uy, se ve feo. Ahí. Iba a agarrar unos, pero... Pero... Se me olvidó. Se me olvidó para andar a la carrera. No sé dónde ponerlos. Ahí. Es que se me ve bien... Bien pálida la cara. No me gusta verme pálida porque se ve morena hasta el huevo. No me está poniendo atención a lo que estoy diciendo. Chicos... Oh, ya. Ahí está el salóncito. Pero bueno, ya vamos a la escuela de Grecia. Vamos... Aquí está en cinco minutos ya, ¿no? Cinco minutos ya. Está en cinco minutos. Ya está a diez minutos de la casa. Más o menos doce. Y... Y vamos a esperar a hacer línea. Yo creo a esperar a que salga el camión. El camión sale de ahí. Vamos a seguirlos. Porque no sabemos... Sí, en caravana. Porque no sabemos a dónde... ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Ya llegamos a la escuela. Aquí estamos, miren. Estamos estacionados. Y allá... Eso que ven ustedes ahí es el camión que lleva a la Grecia. Bueno, se han subido los niños, ¿verdad, María? Sí, todavía no se suben. Estamos esperando, miren. Ese es el camión que va a subir a los niños. Nada más se ve uno, ¿verdad, babe? No se ve otro. ¿Qué, camiones? Ajá. Hay como tres. ¿Oh, de verdad? Ajá. Yo nada más alcanzo a ver este. Y hay varias mamás allá. Allá afuera, abajo. Pero... Nosotros estamos aquí por si llegan a arrancar. Nos vamos... ¿Y qué creen? Tengo una buena noticia que darles. De verdad. Gracias a mi viejo. ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? Estás bien. ¿Saben qué? Mario ayer habló al Kroger. Oh, oye. Al Kroger. Y habló para preguntar sobre mi cartera. Y sí la tenían, chicas. Miren. Ay, encontré mi cartera. Gracias a Dios. Bueno, lo encontré a mi viejo. Bueno, habló a mi viejo. Y sí la tenían, la tenían con todo. Trae todo, todo, todo. Miren, trae todo, 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 todo. Hasta traía como 20 dólares. A ver, sé. Lo único que traía, ¿no? Sí traigo como 24 dólares, 25 dólares. Y también viene con ese dinero aquí. Y no lo puedo creer. ¿No te dijeron dónde la dejé? No. ¿No? Yo, en realidad, yo, se me hace, yo pienso que la dejé en el carrito. No sé, no sé. Yo pienso que la dejé en el carrito, pero no sé. Oye, esa tos, me están diciendo que te están oyendo en varios videos con esa tos. Que no se te quita. Necesitas ir a checarte ya. Necesitas unas dos o tres coronas. Un seisito se quita. Miren, chicas. Yo le digo a cada ratito que tiene que ir al doctor y a él no le gusta ir. Son las alergias de esto, del aire, ya sabes que me hace daño. Él, él dice que son las alergias, pero yo le digo que vaya al doctor y él nunca me hace caso. A él no le gusta ir al doctor. De hecho, él nunca, nunca, yo nunca te dije, ¿nunca has ido al doctor? Se me hace que nunca ha ido al doctor él. Yo nunca lo he visto en el doctor. Tiene que ser una emergencia apenas. Yo creo que para que vaya al doctor nunca me hace caso. Le digo, ¿necesitas ir a checarte? No, él parece que le habla, le chifla el aire. Pero bueno, lo bueno es que encontré, gracias a cada uno de ustedes. Yo sé que pusieron en oración todo, todo, todo sobre lo de mi cartera. Que ojalá y que rezaron porque la encontraran. Muchas gracias. Te llaman dos veces que te pierden. No tienes que decir eso, no me tienes que andar quemando. Dos veces en un año. ¿En un año? Sí, cuando recién llegamos al... No, no, que ya van dos años. O sea, una vez por año. Una vez por año. Y dos veces que la encontré. ¿Dónde la perdí la vez pasada? La primera vez la perdiste es en la... La Marshall que te llevó la señora en la casa. Oh, no, en la Coles. En la Coles. Ajá. Sí, fíjense. La dejaste afuera en un carrito. El año pasado también la dejé afuera en un carrito, sí, cierto, en el carrito. No. No, se cayó. Se cayó del carro. Y me iba a subir al carro y se me cayó... Bueno, allá donde está Mario y se me cayó la cartera. Y una señora la agarró, me anduvo buscando y me la llevó hasta la casa, ¿verdad que sí? Ajá. Ella dice que me fue a buscar una vez y no había nadie a la casa y luego fue... Tres veces, ¿no? Ajá. Hasta que nos encontró... Bueno, hasta que encontró a Mario, ella estaba en la casa y me la llevó. ¿Y ustedes creen? Le digo yo a Mario, mira, todavía existe gente buena. Y luego las topamos en la quinceañera de aquí, en una boda que se rimó la señora. De Elizabeth, de una de mis chicas así de... Se nos acercó... Se le acercó a Mario la señora, la misma señora. Te lo andaba haciendo de pedo, ¿no? Ve, está una celosa. Ajá. Es que se le acercó una señora y estaba plática y plática con él. Le dije, ¿quién es ella? Y decía, oh, es la señora de la cartera. Y yo, ah. Ajá. Ajá. Ya se lo andaba haciendo de borlote, Mario, porque estaba aquí andaba platicando con una vieja. Chicas, he visto mucho el comentario de que somos una pareja perfecta, pero no crean que todo es perfecto, chicas. ¿Verdad que no? No. No. No, Mario y yo nos agarramos y... Mario y yo nos agarramos y como cualquier otra pareja, nosotros discutimos, peleamos como cualquier otra pareja. Pero pues es obvio que tampoco no se los vamos a estar poniendo aquí en cámara. O sea, nosotros lo que queremos mostrar es lo que somos, pero no vamos a estar mostrando como nuestros peleas, nuestros, nuestros gritones. Además cada día. No, 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 o sea, no, 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 no nos peleamos todos los días, ni mucho menos. Pero quiero que sepan que también no crean que somos perfectos. Cualquier matrimonio. Sí, como cualquier matrimonio, si nos agarramos del chongo, sí. No, no a golpes, pero sí, o sea, al chongo quiere decir como que... Mira como mentira. No, no, eso es mentiroso. Esos todos los puñados en la panza. Esa no fui yo, mentiroso. ¿Qué pasa? Esa no fui yo, ese fue el perrito. Chicas, Mario no quiere adaptar perro. Por más de que le estoy rogando, no quiere. No quiere, no quiere. Quiere uno chiquito. Quiere uno chiquito para que crezca con los niños y que... Es que Mario es bien desconfiado con los perros. ¿Verdad? Eres bien desconfiado. Es que ya me... Tuve una mala experiencia con uno. De chiquillo. Ya, él tuvo mala experiencia con uno y... Y él tiene miedo de que le vayan a hacer lo mismo a los niños, entonces... Prefiere... Dice que prefiere agarrar uno chiquito, chiquito y... Oye, ¿y si buscamos de adopción uno chiquito? ¿Bebitos? ¿No habrá? Sí, debe, pero no va a ser igual que Taco. Quiero la misma raza. Papi. ¿Qué tal? Yo quiero el danés. ¿En qué? El danés. ¿Te di danés? El danés. Yo quiero el danés. Está hermoso. Pero bueno, vamos a esperar a los niños. Yo creo que ya estoy viendo que ya las mamás o las maestras están subiendo al bus. No sé qué está pasando. Ya se van a subir. Y ahorita les seguimos grabando, ¿ok? Miren, ya llegamos. Estamos en downtown. Esta es la ciudad de Dallas. El centro de Dallas. ¿Por qué no? Y nos vamos a parquear. Ya. Sí. Y nos estamos parqueando. Estamos en el parqueadero. Miren. ¿Dónde estoy? Miren, para las que no saben cómo se ven los estacionamientos aquí, así están. Son súper grandes, grandísimos. Y ahí hay más, miren. Agaché la cámara porque vi una señora atrás de mí y no la quería grabar. Y aquí estamos en la fila para pagar. Vamos a pagar lo que es la entrada. Miren, chicos. Estamos aquí en el museo ya. Nos aventamos una corrida. Creo que es ese. Y allá están todos los camiones de todos los niños que vienen. Miren. Puros camiones. Oh, wow. Uno, dos, tres, cuatro. Puros camiones. Yeah. ¿De Alvarado? ¿De Alvarado o de los que vienen? ¿De Alvarado? De uno de los que viene, mija, es ese de aquí hasta acá, creo. Hasta eso. Se me hace que son esos cinco de allá. Ese es Alvarado. Ahí se están bajando unos de donde vienen. Y allá va Mario. Miren, Mario. Quiere cachar a su méndiga huerca. Vamos a ver si la grabo. Después de esperar tantos grupos, miren, allá vienen más, vienen más, vienen más. Pero aquí viene mi Gigi. Miren. Mirenla. Mirenla cómo viene. Platica y platica. Hey. ¿Ya la vieron? Miren qué bonito es ese. Qué bonito. Es color morado. Qué hermoso. Bienvenido. Bienvenido. Vamos a ver. Vamos a ver. Muchas gracias. Bienvenida. Vamos a ver. V ah a mí no acabamos de llegar chicas y ya están en lonche son las 10 45 apenas y ya están lonche acabamos de llegar apenas tenemos no no vimos nada no vimos bien poquito y luego ya la sacaron a comer pero miren grecia va a comer pollo con papas mario va a comer una hamburguesa y esa ensalada esa ensalada se ve bien rica y saluda hija saluda ay le da vergüenza la payasa ya le dio calor miren este es el suéter de ella pero bueno chicos voy a comer yo provechito a los que estén comiendo a estas horas ok estamos afuera del museo pero chequen la estructura del museo está súper bonita estamos afuera porque los niños están comiendo allá están la clase de grecia ahí por ahí están ellas ahí esta gracia terminó de comer allá con nosotros y se vino para acá no vinimos para acá pero miren y allá arriba chequen eso escaleras eléctricas y allá no sé si se alcanza a ver ahí hay un dinosaurio ajá si se alcanza a ver si creo que si ahí está sabemos estamos en mero centro de dalas este es el centro de dalas miren ahí están todos los edificios 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 ahí hay más ahí hay más y acá atrás se ve así todos los chiquillos sentados ahí Y no les había dicho Pero Mario ayer Antier Antier reservaste Antier reservó Un cuarto De hotel para irnos a Al hotel de los casinos En ¿Cómo se llamó? Chactau Vamos a ir y le dieron La noche gratis en el hotel ¿Sí verdad? ¿Gratis fue? Le regalaron la noche así que vamos Nos dieron, no tenía 40 y 60 ¿No? Dólar en las tarjetas que nos van a dar Oh sí, luego nos dieron Ajá A él 60 y a mí 40 dólares Que nos dieron para jugar en el casino Así es que vamos a ir a gastarnos los 40 y los 60 dólares de él Vamos a ir a despelucar a los indios, ¿no? Casino Y también vamos pues a quedarnos la noche Ya que es gratis, chicas Aquí te dan Cuando tú eres miembro de los casinos Te dan noches gratis, ¿verdad? De vez en cuando No siempre te dan noches gratis De vez en cuando te dan Es depende de lo seguido que vayas a jugar Yo creo, ¿no? Lo que gastas en caso Lo que gastas Entonces Nos regalaron la noche Y vamos a ir a quedarnos ahorita Yo creo que ahorita nada más Agarramos a Grecia y a Mario Y nos vamos para allá Nos tenemos que regresar temprano Porque yo mañana tengo prácticas Así es que Pues sí Eso es lo que vamos a seguir haciendo hoy Pero bueno Vamos a seguirlo ahorita aquí en el museo Llegamos a la tienda aquí Estamos Dios mío Estamos viendo todo lo Todo lo que hay aquí en la tienda Y Grecia anda Por ahí Se perdió Ay anda Mira A Mario no le gusta eso So can I eat it over there No cojamos It's Seven Eight dollars Llévala algo a tu hermano Llega algo para tu hermano I found something No Miren este lugar Una tortuga de mar Miren eso nada más Wow Definitivamente le digo a Mario Que tenemos que venir Pero Sin la escuela O sea Que nos den chance de ver todo Porque no estamos viendo nada Por andar rápido Está hermoso esto Ya vamos saliendo De aquí Del film trip Gracias a Dios Miren Todavía hay muchos niños ahí Pero Está súper cansado Ups Chicos Ya fuimos por Mario Fuimos por él a la escuela Mírenlo Ahí está atrás Ya fuimos por él Y ahora sí Ya vamos Para el hotel Son Van a ser las 3 de la tarde ya Así es que Vamos para allá ¿Listo? Yeah Hay mucho tráfico Mira No le dice haber dado por aquí Y Grecia va por allá Por atrás Hola ¿Qué vas haciendo hija? Le voy a dar una vez No son muchos ¿Dibujando? Sí Ve practicando las tablas ¿Te las trajiste? No No Ahorita nos acabamos de parar Ahí Chequé Ahí Ahí ¿Sí sabe? Sí, ahí está Nos acabamos de parar en la CVS Para que los niños se agarren Como snacks para el camino No está muy lejos Está como una hora y 45 El casino Pero pues Siempre les llevamos snacks Y miren ¿Qué es lo que encontré ahí en la CVS? Yo no lo había visto No sé si ustedes Las que viven aquí en Estados Unidos Son Skittles con chile ¿Te lo imaginaste tú eso? Se me hace que eso lo hicieron por nosotros los mexicanos Porque comemos con chile Son Skittles con chile A mí me gustan mucho los Skittles Pero Pues tratan de no comerlos estos Porque están llenos de azúcar Pero con chile No lo puedo creer Grecia también los quería probar ¿Verdad Grecia? Todos los vamos a probar entonces Espérame Ahí los voy a dejar mientras abro Uh, ahí se ven todos Hola, hola Ay, ¿se mueven? Ahí están Les voy a dar ¿Del mismo sabor o diferente sabor? Que calla Del mismo Del mismo sabor De nadie espaciosa a ver Mario ¿Cuáles comas? Tres Del mismo sabor ¿Qué decía? ¿Los tres para boca? Sí Mario Tres del mismo sabor Y yo del mismo sabor Vamos a ver a ver ¿Qué tal están? Espera, huele Ok Huele igual Uno Hasta para acá Para que te veas Dos Vamos a ver a qué saben Ay, antes Antes de que se mueva la cámara Porque está dando vuelta Mario Ale Uno Dos Tres No sabe Pico ¿No sabe pico son? La garganta se se te cala poquito Un poquito Es como si trajera pimienta Se siente Como si trajera pimienta No sabe pimienta pero No es como trajera pimienta No pica nada ¿Saben que yo me imaginé Que iba a traer así Que lo ibas a morder Y se iba a ver Lo rojo del chilito A ver No O sea Lo rojo del A ver A ver A ver Están buenos Guay Guay Están mejor los 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 originales No Porque Eso es que lo que pica No El mío es Es muy delicioso Es muy delicioso No pica El mío es ¿Quién más? No Mejor hecha Mejor me regreso Mis dulces mexicanos Miren Yo soy bien mexicana Mejor me regreso Mis dulces mexicanos Miren lo que traigo Aquí en la bolsa Este si es chile Este si es de chile Este si es chile chicas Si me lo dio Natalito Amiguita Ahorita que andábamos Ahí en el Fieldtrip de Grecia No Esto no Ya mi agua Lame en chile Esto Ya si A mí también ¿Quieres tu agua? Espérame Espérame Ahorita que estábamos En el Fieldtrip Ahí con Con las niñas La mamá de Una de las niñas De Natalie Traía estos Y yo Están comiendo Un dulce mexicano Y Grecia traía el suyo Pero como les digo Que ando con esta Como ando ahorita Le dije yo a Mario Le dije a Mario Le dije Quiero dulce Pero no le voy a quitar A Grecia Porque no la quiero contagiar Y luego Le hace Pues ni modo Y de repente Llega la niña ¿Verdad? Con uno Para mí No quiero Y yo Sí Y así es que Este es el mío Miren como lo llevo Ahí voy Yo no dejo de hablar Y Mario se está ahogando aquí Sí pico No pica No pica Llegando aquí al hotel Pero tienen música Miren Este es el hotel de aquí ¿Verdad? Miren, Mario ya está con la Gigi. Qué bonitos cuadros esos. Y oigan las máquinas. Allá, por allá entras el casino y por acá también entras el casino y aquí estoy yo con mi flaco. Estamos aquí sentados esperando a Mario. ¿Dónde está mi bebé? Es que se le he tapado a Mario. ¿Venía dormida, Grecia? Yo también venía dormida. Venía dormidota. ¡Mino! Yo nunca me duermo. No la vi en payaso. No, él casi no nos duermos. No, él casi no nos duermos. Ah, lo que pasó ahí. Ah, sorry. Trae un raspón Mario ahí en la pierna. Ahí. Y vamos para el cuarto. Vamos, ahí van mis tres amores. Vamos por allá. Mario está que se pela por venir aquí. A él le gusta mucho. Yo no me la traje. Yo no me la traje. No. Uh, nos tocó hasta allá. Nos tocó hasta bien lejos. Mira tú. Equivócate nada más. Sí, de verdad. Equivócate. No, la vez pasada no me equivoqué. Vamos. ¿De verdad me tienes otra puerta? No me acuerdo. Vamos a ver qué tal está el cuarto. Están pequeños porque no quieren que estemos aquí. ¿Está bien? Sí. Miren, así está. ¿Free? Sí. Ah, pues sí. Fue gratis, es cierto. ¿Qué más queremos? Miren la bolsota que traigo. Uh, se me fue la luz. ¿Dónde está la luz? Ahí está. La bolsota que traigo, traigo esta bolsa. Pero chequen la magia de traer una bolsa. Aquí traigo muchas cosas. Traigo empezando mi laptop. Todas mis cosas. Mario ha hecho unos de estos. Y traigo mi bolsita chiquita. Allá adentro de la grandota. Ahí están los chiquillos. Ah, miren, nos dejaron algo. Hay un silloncito. Vamos a ver el baño, chicas. Ese cuadro. Uh, el baño. Está bonito. Miren, ahí está. Está un... Ah, ese tipo de toallel de... Mira, el baño. El calor. No me gusta. Ah, está bonito. Para nada más vamos a quedarnos en una noche aquí. Es lo único que vamos a hacer. Pero bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con los niños. Y vamos para abajo, vamos a ir a comer. Nada más fuimos a dejar las cosas. Y... Vamos a ir para allá. Quiero un púfet bien rico que está aquí. Nosotros nos gusta. ¿A ti te gustó un púfet? Está bueno. ¿A qué les está bueno? Los niños es la primera... ¡Payasos! Los niños es la primera vez que van a... van a... a probar el púfet aquí. Y miren, mi modorra. ¡Viene modorra! ¿Quién viene modorra ahí? ¡Oh, my God! Y para llegar al púfet... Tenemos que pasar por aquí por todo el casino. ¿Cómo la ven? Bueno, no por todo el casino. Pero sí tenemos que pasar por aquí por el casino. Ahí viene el... ¿Por aquí? O sea, está un chino así bien enrojada. Voy según yo dirigiéndonos, leo que yo no sé dónde está el... ¡Ah, está allá! Yo estaba cerca que estaba de este lado. ¿Está de aquel lado? ¡Bófalo! ¿Sí? ¡Bófalo! ¿La máquina? ¡La máquina! ¡Oh, my God! ¡Está inmenso este! Se llama Rafael y hay mucha gente, bastante gente, gente, comiendo ya. A nosotros no lo dejan, no es barato porque somos miembros, ¿no? Vamos a pagar. Y vamos saliendo de aquí, del buffet. Ya comimos, comimos muy rico. Bueno, decir comimos, porque yo nada más piqué en la comida. Para ser un buffet que me gusta mucho, nada más piqué en la comida. No me cae nada en el estómago. Y así he estado desde la mañana. En la mañana lo único que comí fue la ensalada que vieron ustedes. Pero no la comí, nada más le di como cuatro cucharadas a la ensalada. Y la tuve que dejar porque me andaba o me andaba. Cuando veníamos en el carro, me di otra vez. ¡Oh, my God! ¡Miren lo que hay aquí, la gloria! ¡Macarones! ¡Amo esos macarones! ¡Wow! ¡Mira, Gracia, aún no es Nico Duro! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracie! ¡Oh, my God! ¡Son por esas! ¡Oh, my God! ¿Quieres una? ¡Babe! ¡Gigi, quiero una fresa, mira! ¡Golito o no? ¡Ya traes el cono! ¡Vamos a ir a la bolita! ¡Ah, sí! ¡Puede que cogecan los... ¡Ya traes el cono! ¡Puede que preparamos una! ¡Que no cierran! ¡Ok! ¡Espérate! Capaz de que nos vamos... ¡Ah! ¡Miren! ¿Apoco no son de rico eso? Se me hace que ese es un cheesecake. ¡Miren ese verde! No, 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 no. Yo me quiero quedar aquí. ¡Ah! ¡La gloria! ¿Y de su mami? ¿Y arriba? ¡Ah! No sé ni qué son, mi amor, pero se ven bien buenos. Eso es lo que sé. Ahora vamos al camino al boliche porque primero que nada están los niños y vamos a pasar un rato con ellos, así es que vamos a ir al boliche a jugar un ratito con ellos, pero igual que como en el restaurante tienes que pasar por todo más el casino. Tienes que darle y darle y darle caminar. Está bien grande el casino aquí. Bueno, no está tan grande como otro que hemos ido, que íbamos antes más seguido, pero sí está grande. Bien emocionada. ¿Quieres emocionada? ¿Quieres jugar bowling? ¿Quieres jugar bowling? Lo cambian en los bars. Ahí está el boliche. Está chiquito. Miren. No hay ahí. No se ve bien. Y aquí están estas máquinas para los chiquillos. Es el que viene. Es el que viene aquí. Ah, carteras coach de premio, ¿eh? Miren esos lentes. Bolsa coach de premio. Hombre, ¿cuándo te sacas eso? Hombre, ¿cuándo te lo sacas? Hombre, ¿cuándo te 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 sacas? y terminamos de jugar a pencitas y ahora van a venir a jugar al arcade ay 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 ya me quiero ir a mi cama para la cama y finalmente estoy aquí en el cuarto ya gracias a Dios descansando son las van a ser las 10 de la noche quiero ser 9.54 de la noche y ya no aguanto más chicas Mario quiere que vaya con él a jugar pero se va a tener que ir solo porque en realidad no me siento bien ya quiero descansar ahorita me voy a lavar la cara y tengo máscara pero donde esta no se y me voy a lavar la cara y ya me voy a acostar porque así ya no doy más gracias a Dios como quiera les pude cumplir a mis niños de andar bueno primero que nada me importaba Grecia porque Grecia me había pedido desde ese rato que se iba a ir al field trip y no lo pude quedar mal y luego después Mario ya les había chiflado a los chiquillos para poder venir aquí y pues tampoco no les pude quedar mal anduve todo lo que pude y ya ya yo creo que mañana mañana en la mañana voy a ir al doctor ahora sí voy a ir al doctor porque en realidad ya no me siento nada bien nos vemos hasta la próxima chicas bye y y y y y y y y